No, 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 aquí se tocan puras buenas con DJ Luna Siempre va adelante, me gusta pensar en grande Tengo gran herencia de mi padre y de mi madre Sé que aún estoy morro y las ganas de ser muy grande nadie me las quitará Disfruto mi vida con una gran alegría Buena compañía siempre tengo a mi familia Me alejé de calles pero para enderezarme aún así le batallé Concentrante serio el que siempre me identifica Radico en San Luis y por lo bravo me ubican Pocas amistades las que tengo hoy en día pero no me han de fallar Me gusta enfiestarme por el rancho y la ciudad Siempre muy alegre con mi güera me verán Hay momentos malos pero pa' cualquier remedio tequila pa' festejar Y seguimos siempre pa' adelante Con cristales bien oscuros yo siempre me la navego Tiempo en el gabacho me hizo saber lo que quiero Hoy no tengo mucho pero tampoco me es poco y trabajando lo gané Soy muy diferente para cada situación No soy nada creído tengo buena educación Gracias a mis padres hoy me encuentro donde estoy Por ello soy lo que soy Un semblante serio el que siempre me identifica Radico en San Luis y por lo bravo me ubican Pocas amistades las que tengo hoy en día pero no me han de fallar Me gusta enfiestarme por el rancho y la ciudad Siempre muy alegre con mi güera me verán Hay momentos malos pero pa' cualquier remedio tequila pa' festejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!